Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo hoy me paso por aquí para hacer una comparativa de dos paletas, o un combate, como queráis, que se trata de la On The Rocks de W7 y la Iconic Division de Makeup Revolution, ¿vale? Porque como tiene ya tantas sus marcas, yo la verdad es que no me entero con Makeup Revolution. Pero bueno, si queréis saber, pues, qué pienso sobre ella, es cierto que en esta ocasión para YouTube voy a hacer una actualización, y digo actualización porque en mi perfil de Instagram, ya hace ya algún tiempo, creo que en invierno, hice también la misma comparativa. Pero bueno, no sé si habrá cambiado algo de mi idea sobre estas paletas o no, así que si queréis comprobarlo, seguid viendo este vídeo. Para comprobar si sigo pensando lo mismo que en el vídeo que hice en Instagram, en mi perfil de IGTV, obviamente tenéis que ver ese vídeo primero antes de ver este. Pero bueno, el caso. Si queréis, como siempre, os dejo el perfil de Instagram y Facebook abajo en caja de información y al principio en la intro del vídeo, ¿vale? Y bueno, pues las paletas que vengo a combatir, en este caso, son estas dos. La primera es la de On The Rocks, ¿vale? Que la habéis visto en millones de ocasiones y me imagino que la Iconic Division también. Son, bueno, ya podéis ver, la diferencia de ambas, entre ambas, mejor dicho, es, por ejemplo, la On The Rocks viene en un formato de cartón duro, que a mí personalmente la verdad es que me gusta porque se puede limpiar súper bien y súper fácilmente. Y por otro lado, la de Revolution viene en un formato plástico, ¿vale? Plástico duro, cajita. En W7 tenemos espejo, en Makeup Revolution no. En Makeup Revolution no viene un pincel aparte, ¿vale? En W7 sí. Ya veis que tiene espejo, lo voy a intentar omitir todo lo que pueda. Aquí tenéis la sombra. Bien, esperaros que voy a coger mejor la paleta para enseñárosla y que podáis ver los tonos en condiciones, ¿vale? Bueno, pues estos son los tonos de W7, ¿vale? Y estos son los de Iconic Division. A ver si los puedo poner ambos así mejor. ¿Vale? Más o menos, como podéis ver, también tienen, o supuestamente, estas dos paletas son clones de la subculture de Anastasia Beverly Hills. Yo, Anastasia Beverly Hills, la subculture no la tengo, solo tengo estas dos, y con estas dos me bastan y me sobran. De hecho, bueno, pues si tienes una, yo no tendría la otra, sinceramente, porque ya podéis ver que los tonos son, vamos, primos hermanos. Bueno, es cierto que hay alguna variedad, pero muy poquita cosa. Bueno, para empezar, W7 tiene 14 sombras y Makeup Revolution tiene 15 y la que tiene además sería la de tono negro. A continuación, os voy a poner los swatches para que podáis comparar. En la tanda de arriba os pondré On The Rocks, ¿vale? Esta de aquí. Y en la tanda de abajo os pondré Makeup Revolution, es decir, que las sombras estarán así, puestas. Una de arriba y la otra de abajo, para que podáis comparar las tonalidades de una y de otra. Para mí, bueno, pues sinceramente, W7 tiene mayor pigmentación que Makeup Revolution. Pero sinceramente, también, en poca cantidad son algo más pigmentadas las de W7. No se varía mucho. Sí que es cierto que ambas, tanto una como la otra, son polvorientas, sinceramente. Pero yo, por ejemplo, soltando un poquito el exceso del pincel, se puede hacer un maquillaje de ojos sin manchar el rostro y no hay problema. Pero si no lo queréis así, pues podéis haceros primero los ojos y después el rostro. Que a mí eso tampoco me es problema, sinceramente. En mi caso, y lo que yo opino, es que hay dos sombras que sí que varían un poco y cuando veáis los swatches os lo comentaré también. En este caso, bueno, pues son esta blanquita y esta de aquí. En Makeup Revolution, la blanquita tiende a tener una base satinada rosita, es decir, un reflejo rosado. Y esta tiende más al verdoso que al amarillo. Cuando en W7 es al contrario, es más amarillo que verde. Y os enseño a cuáles me refiero. Pues esta es más blanca, en el caso de... y no tiene satinado, ¿vale? No tiene reflejo, es mate. Y en Makeup Revolution es con reflejo rosado. Y esta de aquí, en este caso, bueno, pues aquí sí tienen los nombres, es la Champagne Toast. ¿Vale? Que sería esta, ¿vale? Porque le he dado la vuelta para poner bien los nombres. Pues la Champagne Toast es más amarilla, ¿vale? Tiene un tono amarillento en On The Rocks. Y en Makeup Revolution, como os decía antes, un tono más tirando a verdoso. Para mí, bueno, como habéis visto, llevo ambos ojos maquillados con las mismas tonalidades. Pero en un lado llevo una paleta y en otro, otra. Cuando veáis la elaboración de este look de ojos, solo de ojos, ¿vale? Pues veréis dónde he puesto cada una de las paletas. No sé si he puesto la On The Rocks aquí y la de Makeup Revolution aquí, o así, o como. ¿Vale? Así que ya lo veréis cuando veáis la elaboración del make-up de ojos. Como podéis ver, no hay mucha diferencia entre las sombras, sinceramente. Sí que es cierto que en este ojo, por ejemplo, he difuminado un poquito menos el tono naranjado en esta esquina. Y en este, pues lo he difuminado un poquito más. También dependería eso de la pigmentación de cada una de las sombras, de cada una de las paletas. Pero bueno, para mi gusto, una creo que sale a 4,99, que si no recuerdo mal, es la de Iconic Division. Y la de Rocks no llega a los 6 euros y creo que son unos 5 euros y pico o por ahí también. Así que creo que están muy bien de calidad. Mucha gente dice, bueno, pues que no tienen calidad, que son muy... Que tienden a ser muy emborronadas las sombras, que no se trabajan bien. A mí, sinceramente, me gustan mucho. Las utilizo ambas por igual. Cuando me da por ahí la avena, utilizo On The Rocks. Cuando me da por ahí el punto también, me da por Iconic Division. Pero bueno, ya que las tengo, en verdad las utilizo las dos. Sean las mismas sombras o no. A mí la verdad es que eso, pues no me importa. ¿Que me podría haber quedado con una y haber regalado la otra? Pues también, pero bueno, ya que las tengo en la colección, pues me sirven, por ejemplo, para haceros este vídeo. Y que vosotras, pues, juzguéis por vuestro propio criterio y elijáis, pues, una o la otra. Según más os convengan o os gusten los tonos. En cuanto a textura, la verdad es que yo veo más mantequillosa, más cremosita, por así decirlo, On The Rocks. Estas son un pelín más secas, pero sinceramente es que se trabajan genial tanto unas como las otras. No quiero decir, bueno, pues que si yo digo que esta tiene algo malo y esta no, pues sea de peor calidad. Pues simplemente creo que para lo que valen. Y ya no por el precio, sino porque, bueno, pues están bastante bien ambas. Y, pues, poco tengo que deciros más sobre ellas. Yo creo que en este caso ganan tanto una como la otra. No hay ninguna perdedora. El combate, bueno, pues ha sido, por así decirlo, pues por ponerle un título al vídeo. Pero, no sé, yo siento que de calidad, de precio y todo, la verdad es que ambas están genial. A mí ambas me gustan y yo, como he dicho antes, las utilizo indistintamente. Y, pues, más o menos las tengo igual de gastadas. Ahí, bueno, os acerco un poquito para que veáis mejor los tonos. Vale, esta sería On The Rocks. Aquí, como veis, pues lleva su pincelito correspondiente, pero lo tengo en el cubículo correspondiente de las brochas de ojo. Y, en este caso, tenemos la Iconic Division, que, como veis, bueno, pues es exactamente más o menos igual. Solo cambia, ya os digo, esta sombra de aquí. Y, bueno, y nada más. Yo creo que no se me olvida nada más que comentaros que si la tenéis, si habéis probado alguna o si habéis probado ambas, pues que me comentáis abajo qué os parecen, si os gustan, si no, qué tal los colores, si os gustan las tonalidades verdes o rojizas, ya lo que queráis comentarme. Y nada más. Un besito, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, regaladme un like, que sabéis que me encanta cuando lo hacéis. Y, por supuesto, pues nada, comentadme y así veo ese feedback entre nosotros. Un besazo enorme si aún no te has suscrito, espero que lo hagas. Y te dejo por un lateral de la pantalla uno de los vídeos random, por si aún no lo has visto. Besito. ¡Chao! A mí me parece que los swatches están súper bien conseguidos. Tanto en Makeup Revolution como en W7, en la Underrocks, los swatches son muy pigmentados y, la verdad, para mi gusto, nada tistoso. Sí que es cierto que hay algunos, pues como pueden ser este, o algunos así de los claritos, que a lo mejor, pues pigmentan un poquito menos, como este de aquí, pues que a lo mejor tiende a fallar un poco. La de W7, que sería la tanda de arriba, y la de abajo, la de Makeup Revolution. Pero es cierto que todas están súper bien. También me fallan estas dos sombras, la blanquita, la de Underrocks es más blanca, y la de Makeup Revolution tiene un fondo satinado rosita. Y por lo demás, también estas dos, las irisadas amarillas, por así decirlo, una tira más a verdoso, que es la de Makeup Revolution, la de Iconic Division, y la de Underrocks es más tipo amarilla, ¿vale? Entonces, pero vamos, que luego la ves de lejos y, sinceramente, no se nota apenas el cambio. Pero por lo demás, ya veis que está súper bien. Por otro lado, en la de Iconic Division, de Makeup Revolution, hay una sombra más, que sería la negra, y no la he puesto. He puesto las correspondientes a la de Underrocks. Pero eso sería todo. Primero voy a hacer este ojo con la de Makeup Revolution, y después haremos este ojo con las mismas sombras correspondientes a este de Revolution, pero con Underrocks de W7, ¿vale? Así que vamos a empezar con este ojo y vamos a utilizar esta sombra. No sé exactamente lo que voy a hacer, pero bueno, algo haremos. Para empezar, voy a hacer una transición con este de aquí, que es así como naranjita. Voy a apoyarme con este espejo, ¿vale? Aunque no utilice con el espejo de la Underrocks, aunque no utilice la sombra, ¿vale? Y cuando termine de este ojo, me haré, o sea, limpiaré todas las brochas con esto, para quitar el pigmento, y me haré este de aquí. Así que vamos a comenzar con Revolution, ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Ya terminando de limpiar los pinceles, comenzamos con Underrocks y vamos a comenzar por la transición, ¿vale? También en el tono naranjita, a ver qué tal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Proseguimos para ver el video. Gracias por 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 ver el video. Con un pincel. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este sería el look completamente terminado. Ya, bueno, aquí he dejado un poco sin difuminar esto, pero bueno, más o menos ahí está. Y ya está. Como veis, vamos, me podéis decir, si no hubierais visto el proceso, cuál sería la paleta que he utilizado en uno y en otro ojo. La verdad es que son muy parecido. La verdad es que son muy parecidas. Y bueno, ya solo me falta ponerme, hacerme las cejas, el labial y nada. Y ya pues vemos cositas, ¿vale? De ambas paletas. Así que ahora nos vemos. Bueno. Pues nada, este es el make-up completamente terminado. Tanto ojos, labios, cejas, el rostro. Y bueno, intentaré, si lo recuerdo bien, poneros abajo en la caja de info todo lo que he utilizado, tanto en las cejas, en los labios como en el rostro, ¿vale? Porque ya sé que no lo habéis visto en pantalla. Pero bueno. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado de verdad, como he dicho antes. Y que paséis un buen verano, que estéis disfrutando mucho a pesar de todo. Y nada, un abrazo y un beso enorme. ¡Chao!